En Acapulco se realiza la segunda asamblea ordinaria 2023 de la región centro-pacífico de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación. Ahí la gobernadora de Guerrero, Evelyn Sargado Pineda, quien asistió como invitada especial, destacó que en el estado se avanza con políticas puntuales de cero tolerancia a la corrupción y que ello permite destinar de manera directa los recursos para el pueblo, para el bienestar y la transformación. Pero si no hay una línea de combate frontal a la corrupción, se puede hacer poco. Yo creo que lo principal en todo es sacar a la corrupción de cualquier espacio, de cualquier lugar, de cualquier dependencia, de cualquier trinchera. Si erradicamos la corrupción, los recursos van a alcanzar. Aunque sea poco, aunque sea mucho, pero va a alcanzar y se va a ir exactamente a donde tiene que irse, porque el dinero del pueblo tiene que regresar al pueblo. Ante Contralores y Funcionarios de Transparencia de Estados de la región centro-pacífico y del Coordinador General de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública y Presidente Suplente de la Comisión Permanente de Contralores de Estado Federación, Eduardo Gursa Curiel, la jefa del Ejecutivo Estatal, enfatizó que las políticas de cero tolerancia a la corrupción han permitido tener un gobierno transparente. Durante los trabajos de la Segunda Asamblea Ordinaria 2023 de la región centro-pacífico de la Comisión Permanente de Contralores de Estado Federación, se analizarán los resultados de los proyectos de la primera evaluación del control, fiscalización y transparencia de esas entidades del país. RTG Noticias, Maroracio Ramos.